En realidad, no estoy tan de acuerdo con su comentario porque yo creo que a la final quienes tienen ya la última palabra serían los abogados, ¿no? Porque inclusive ya el tema pasó a lo legal. Cuando ya se pasa a lo legal y obviamente se expone tanto, es diferente. Me llega de última hora una información que al parecer la demanda que se habría hecho en contra de Nadia Bratz, al parecer no estaría bien estipulada porque habría ahí una falla en el nombre o en el apellido. Al parecer no es la persona a la cual se la estaba imputando. Y esto de cierta manera revive de nuevo esta polémica y nos estamos contactando con los abogados, obviamente, para verificar esto. Ahora, recordemos el último dato que yo les di. Las personas se agarraron, obviamente, los medios, y está bien, de las declaraciones que yo di, en algún momento, efectivamente, tenemos pruebas y yo tengo videos de que Katherine Quinn fue a realizarse una prueba de embarazo. Ella, obviamente, no lo ha negado, tampoco lo ha firmado, pero es un tema que quedó pululando. Con lo que dice el lazo, ratifica de alguna manera lo que dijo el abogado de David Naula en este estudio, precisamente, y es que él no encontraba dicha denuncia de la que hablaba. Exacto, habría habido, habría habido, tal vez, mal puesto un apellido ahí. Por eso no le encontraba, la verdad. Por eso no le encontraba. No es la primera vez que...